Estamos muy orgullosos de que la Néstor Carlos Gimer, aquí en el Complejo Atucha, esté hoy ya iniciando el proceso de interconexión a la red nacional interconectada, que en el año 2004 tenía un pico de consumo de 14.000 megavatios y en este verano llegó a los 24.000 megavatios. Este aporte de energía es diversificación de la materia energética, es sustitución de importaciones y apunta a recuperar la soberanía energética tal cual lo planteó la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner cuando envió la ley que además sirvió para recuperar YPF. Y es realmente un nuevo momento histórico. Días pasados iniciamos el proceso de criticidad, luego vinimos a conmemorar con los trabajadores de Atucha y con la Presidenta el proceso de puesta en crítico del reactor y hoy estamos con el reactor enviando ya la potencia a la turbina que está acá arriba nuestro y de esa turbina está ya enviando el 5% de su capacidad a la red y como decíamos recientemente, el día viernes de la semana próxima estaremos en el 30% de su capacidad, es decir, casi 200 megas y luego en los próximos 60 barra 90 días estaremos seguramente cercanos ya al 100% y tenemos casi 800 megavatios, 760 megavatios en el Sistema Nacional Interconectado que diversifica nuestra matriz energética, que sustituyen importaciones, que hacen el autoabastecimiento energético y fundamentalmente hacen a la soberanía argentina en materia de conocimiento y desarrollo tecnológico, que es la soberanía que más cuenta, la que más vale y la que más pesa en el mundo. Hoy estamos en 11.000 millones de dólares invertidos desde el 2003 a la fecha y la Argentina tiene un plan de 31.000 millones de dólares más de acá a futuro para poder construir la cuarta y quinta central nuclear. Se nos abre un abanico enorme de posibilidades con esta incorporación y también reconocer a los técnicos y profesionales de la empresa NASA que están trabajando en el alargamiento de vida de Embalse, que significa también un hito histórico en el desarrollo de conocimiento argentino como fue la construcción y puesta en marcha de esta central porque lo estamos haciendo prácticamente con un 90% de tecnología propia. Eso nos da soberanía, nos da capacidad de determinación, nos da capacidad de decisión. Creo que es un día muy importante y de mucho orgullo para todos los argentinos.